En la telenovela Vivir de Amor en Avances viene un enfrentamiento con Misael y con Bruno cuando delatan a Bruno acerca de lo que está pasando con Mónica en que se supone Misael no se va a aguantar nada y va a acabar con él, entonces Misael decide ir con todo y los encuentra juntos en el cuarto y con eso sería el final de Bruno, pero Misael ha tenido tantos cambios que este sería el último para él antes del final de la telenovela, mientras que al lado de Angeli ya enfrentó a Rebeca y ahora Rebeca antes que la lleven definitivamente a la cárcel conociendo las evidencias que ya reveló Mónica pues piensa en irse antes de que la arresten alejándose del hospital antes que esa tarde y con eso tendrá el último ataque contra Angeli, déjenme en el comentario y nos vemos en el próximo video